Definitivamente estos castigos que están llegando a esta nueva etapa del desafío no han gustado para nada y es que para muchos es demasiado injusto que les estén quitando el dinero en este punto de la competencia pues ayer vimos que el cofre millonario sería uno de los que les daría en la cabeza al equipo que más dinero tuviera en especial al del Tino que fue el que ha ganado las competencias, primero ganaron los 100 millones luego ganaron una prueba también, entonces tienen dinero, lo cierto es que esto no ha gustado para nada dice que hubieran puesto más bien castigos físicos así como los anteriores de cargar cositas pesadas de meterse a la piscina de agua fría, pero no, la gente ya está diciendo que en este punto no tienen que quitarle nada porque ellos se arriesgaron, ellos tomaron un riesgo muy grande al no terminar la final y alargar el juego para que les salgan con esas, ¿qué opinan ustedes? ¿creen que esto es justo o no? déjenmelo saber en los comentarios, lo invito para que nos sigan además a través de todas las redes sociales estamos en YouTube, Instagram y Facebook como MarTV